¿Qué es el plan educativo? Los costos de ese plan y organicemos de tal manera el presupuesto que ese plan, esos objetivos y esa calidad se cumplan. Adviertan lo siguiente, no estoy discutiendo como un burócrata, el futuro de la educación tiene que ser construido con todos los protagonistas de la educación del país, desde los trabajadores, educadores, intelectuales y la cultura. ¿Qué es el plan educativo? De cualquier reforma educativa la elevación de la calificación de los docentes y por lo tanto el pago de salarios correspondientes, que le permitan formarse, que le permitan desarrollarse, que le permitan un aprendizaje cada vez mayor. El otro aspecto es el abandono en que se encuentra la escuela, por ejemplo, en materia de aulas atiborradas o en muchos casos también de niños y jóvenes que no pueden ir a las escuelas y a los colegios por el agravamiento de la miseria social. Con esto quiero decir que la solución del problema educativo no puede ser desarrollada en forma aislada, sino que tiene que ver con una transformación social general que permita al conjunto de la población juvenil e infantil recibir la educación que se merece. Una causa de este agravamiento de la situación de la educación es naturalmente el saqueo del país por causa de la deuda externa. El otro es por una pertinaz política de privatización, que en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, llega a la mitad de la educación pública. Y como al mismo tiempo se encuentra subsidiada o está sostenida por capitales importantes y cobran aranceles, si bien generan un fenomenal encarecimiento de la educación, tiene una ventaja relativa sobre la escuela pública, algo que nunca había ocurrido en el pasado. De modo que los padres de los jóvenes y de los niños se ven obligados, para tener una educación mejor, a endeudarse o a pagar aranceles que en muchos casos son exorbitantes y que se van ajustando implacablemente por la inflación. Nosotros sostenemos que, más allá de toda una transformación social que rescate a la educación del estado siniestral en que se encuentra, empezando por el no pago de la deuda externa, es necesario rescatar una educación pública autogestionada por docentes y organizaciones de la cultura de carácter laico y anticonfesional. A mí me llama siempre la atención los movimientos de secundarios en particular, y en este caso específicamente porque ponen de manifiesto una conciencia política muy rica que quienes lo critican no la tienen. ¿Ustedes piensen que jóvenes que tienen entre 15 y 17 años, aunque participan muchachos y chicas más jóvenes, salen a la calle a defender una causa educacional? La opinión general, la que se distribuye o se difunde por los medios de comunicación, no es que la juventud es un grupo de vagos. ¿Cuándo se vio un grupo de vagos salir a la calle a denunciar una reforma educativa porque baja el nivel de la calidad? A denunciar una reforma educativa porque disminuye el número de materias. No era que son vagos, si son vagos querrían estudiar una materia sola. En cambio, la reducen el número de materias y ellos dicen, no, porque esto me descalifica, esto no me abre un camino hacia adelante. No es la primera vez en la historia, ni aquí ni en el mundo, que ocurre esto. En Argentina los estudiantes secundarios se rebelan desde la época de Rosas. Entonces cuando viene alguien y critica a esta generación por rebelarse, el hombre vive en Marte. No sabe ni lo que está hablando. Yo les quiero citar dos grandes rebeliones que marcaron historia. La rebelión del año 18, la llamada reforma universitaria, que se expandió por toda América Latina y cambió el panorama político de América Latina. En la República Dominicana, en Venezuela, en Perú, en Uruguay, se crearon partidos políticos con hile diario de la reforma universitaria que nació en Córdoba en 1918. Y la otra, que muchos también olvidan, fue la movilización del año 57-58 de la laica y la libre, de la defensa de la educación laica. Éramos masivamente secundarios, masivamente secundarios. Y en la plaza del Congreso hicimos una concentración de 250.000 personas. Ese movimiento, en plena Revolución Libertadora, y en parte después bajo el gobierno de Frondizi, fue la que impulsó todo ese movimiento popular que habría de culminar en el cordobazo. Y no nos olvidemos que el cordobazo es algo más que la ocupación por parte del pueblo de la ciudad de Córdoba. El cordobazo fue el derrocamiento de la dictadura. En esta República Argentina, los que han derrocado las dictaduras no son los charlatanes del liberalismo, que integraron todas las dictaduras, sino los movimientos populares. Y la laica y la libre fue un arranque de este gigantesco movimiento popular. Y después viene el problema de la toma. Como dicen los compañeros secundarios, los he escuchado en distintos programas de televisión, sin la toma nadie se hubiera enterado que era un problema educativo. Y todo lo que hicieron para que se enteraran fracasó. Pero estos mismos, que cuestionan el método, aunque dicen que el contenido se puede discutir, nunca se les ocurrió oponerse a una dictadura militar con el argumento de que el método, tiraron abajo gobiernos constitucionales, digamos, no era muy democrático, y que si tenían alguna crítica al gobierno que había, se podía discutir. ¿Está claro? Se podía discutir si esa belita era buena o no. Pero ellos, en lugar de discutirlo, la derrocaron. Se podía discutir si Perón era bueno o no, como dicen ahora. Pero ellos hicieron un método, lo derrocaron. Se podía discutir si Ilia era bueno o no, pero lo voltearon. Los campeones mundiales de la crítica al método aplicaron en la República Argentina el método que ensangrentó a este país de una forma que jamás será olvidada. En cambio, el método que emplean los estudiantes secundarios es el método de los estudiantes franceses del 68, del estudiante italiano del 70, de nuestro país, de la reforma universitaria, de la LAIC y la LIBRE. Por eso voy a terminar estos temas como los termino siempre. Sin música, pero con una canción. Que vivan los estudiantes. Que vivan los estudiantes.